Y ahora le toca el turno a la mantis religiosa, que capaz que la conoces como Tata Dios o Mamboleta. Me senté a conversar con Mariana Trillo sobre su investigación, que me hizo más fan que nunca de la mantis religiosa. Para empezar, ¿cuáles son las especies que hay en Uruguay? Y bueno, lo que hicimos fue ir a revisar las colecciones de entomología. La más grande que hay acá, por lo menos de este grupo, está en Facultad de Ciencias. Era hacer campañas, se iban como varios días a diferentes puntos de Uruguay a recolectar ejemplares de todo. Y después, bueno, eso lo llevaba a una colección con la información, obviamente, de, bueno, quién lo colectó, cuándo, dónde, bueno, todo eso. Lo que vimos en realidad es que todos esos individuos tenían esa información, pero no había información de qué especie había, de qué especie se trataba. Con solo revisar la colección, en realidad encontramos varios reportes, o sea, encontramos especies que no se sabía que había en el país. Y bueno, y a partir de eso hicimos un catálogo de mantis para Uruguay. Un tercio de la colección se trataba de una especie, Bruneria subáctea, y le decimos mantis pasto, porque es bien finita, larga, es muy común en Uruguay, muy común en los pastizales. El color puede ser verde, como el pasto fresco, o más bellecito, como el pasto seco. Y lo que nos llamó mucho la atención es que se trataban todas, que habían sido colectadas en Uruguay, a hembras. Y eso, y seguíamos yendo al campo y solamente encontrábamos hembras. Por un lado, para otros países de la misma especie se nombraba de que había misma cantidad de machos y hembras. En un año en Uruguay, cero machos, todo hembras. Una posibilidad era que se tratara de poblaciones o que estas hembras tuvieran descendencia, o sea, que tuvieran hijos sin necesidad de machos. Que es un tipo de reproducción que se llama Patenogenesis, todas las hijas serían clones de la madre. ¡Gracias! 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 Hola, soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema. El podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. En el episodio de hoy vamos a seguir hablando de insectos. La semana pasada hablamos de abejas y ahora le toca el turno a la mantis religiosa, que capaz que la conoces como Tatadios o Mamboretá. Me senté a conversar con Mariana Trillo sobre su investigación, que me hizo más fan que nunca de la mantis religiosa. Mariana es licenciada en ciencias biológicas y estudiante de doctorado en ciencias biológicas por el PDCIVA del MEC UDELAR. Y este doctorado lo está haciendo bajo la dirección de la doctora Anita Eisenberg del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Instituto de Investigaciones Biológicas, IPSE, en codirección con la doctora Leticia Videgaray Batista del Departamento de Biodiversidad y Genética del IPSE y la doctora Mariela Eberstein del Departamento de Biológicas de la Universidad Macquarie de Sydney, Australia. ¡Gracias! 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 Bueno, Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Todo un Tema. Uno nunca diría así a priori que la reproducción de la mantis es todo un tema, y sin embargo, acá estamos, así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos por la invitación. Gracias, me encanta. Bueno, contame un poco cómo empieza toda esta historia, cómo llegaste vos a decir, le voy a dedicar mi vida a los tatadioses. Bien. Bueno, en realidad todo empezó, yo venía trabajando con arañas, en comportamiento sexual de arañas, que también es todo un tema, que bueno, eso será para otro momento, y en realidad, bueno, siendo estudiante de la licenciatura en biología, empezamos un proyecto estudiantil, un PAIE, ¿no?, que hicimos con un grupo de estudiantes, a ver, nada, nos preguntamos como, de estos animales, de las mantis religiosas o mamboletas, ¿cómo son insectos tan llamativos y que no se sabía nada en el país? Entonces, nada, ahí surgió como la idea de ir a ver qué era lo que se podía recolectar de información, y a partir de ese proyecto que empieza como a germinar toda esta historia. Bueno, el proyecto terminó, después cada uno de los estudiantes siguieron otros caminos, y yo quedé como media, ahí como con ganas de saber más, y bueno, lo que había, lo que nos encontramos en ese momento, y que bueno, que llevó varios años después como de trabajo, que hoy es mi tesis de posgrado, de doctorado, pues a ver, bueno, para empezar, ¿cuáles son las especies que hay en Uruguay? Bueno, a estos animales se les dice mamboletá, tatadíos, o también se conocen como mantis religiosas, por la postura que tienen como rezando, y bueno, lo que hicimos fue ir a revisar las colecciones de entomología, la más grande que hay acá, por lo menos de este grupo, está en Facultad de Ciencias, y bueno, ahí fue revisar la colección, a separar todo lo que tenía que ver con este orden de insectos. Bueno, entonces cuando fuimos a colección nos encontramos con cerca de 300 individuos, que habían sido, bueno, todos en seco, pinchados, la mayoría, que habían sido colectados casi todos, o a partir de los años 60, por un profesor que había en Facultad de Ciencias en ese momento, que es Carbonell, que bueno, ellos lo que hacían en ese momento, en entomología, que es el estudio de los insectos, era hacer campañas, se iban como varios días a diferentes puntos de Uruguay, a recolectar ejemplares de todo, y después, bueno, eso lo llevaba a una colección, con la información, obviamente, de, bueno, quién lo colectó, cuándo, dónde, bueno, todo eso. Lo que vimos en realidad es que todos esos individuos tenían esa información, pero no había información de qué especie había, de qué especie se trataba. Entonces ahí, bueno, fue que, eso, 50, 60 años después, aparecimos con la pregunta de, bueno, qué especies había ahí en Uruguay, y por suerte, ese grupo había adelantado bastante trabajo, varios años y muchos puntos del país, y bueno, ahí pudimos encontrar todas las especies que había en el país. Que con solo revisar la colección, en realidad encontramos varios reportes, o sea, encontramos especies que no se sabía que había en el país. Que eso también lo hace reinteresante, porque no fue que salimos a buscar mantis por el país, sino que, no, simplemente fue retomar lo que había, sí, que se había colectado en algún momento, y con eso, bueno, vimos varias especies, y otros grupos de, bueno, especies, géneros o familias, que son como las diferentes agrupaciones, que no se sabía que había en el país. Y bueno, y a partir de eso hicimos un catálogo, como una lista de mantis para Uruguay, que es bastante completa, porque tiene como mucha información de los puntos de distribución, dónde se encontró, dónde no, datos también como del hábitat, dónde se encontraron, y bueno, varias características, pero bueno, la idea que eso sea como una especie de base, sí, una base para otros estudios sobre este grupo, ¿no?, que sirvan para otras cosas. En este catálogo que hicieron, ¿puede ser que hayan encontrado alguna especie que ya no esté más, o al revés, que haya alguna obra que no esté en ese colectivo de hace 50 años, o no saben, y estamos esperando a otro grupo de estudiantes que haga un paye a ver lo que vamos a ver. En realidad, lo que sí ocurrió, bueno, en realidad había de todas las que se conocen hasta ahora, eso sí, no era que faltaba alguna en colección, así que la colección era bastante completa para lo que se conoce hasta ahora. Lo que sí, a partir de este trabajo, lo que hicimos también fue buscar toda la información que había de mantis de Uruguay, en la literatura, ¿no?, en la bibliografía, porque por un lado pasaba que muchas especies, la descripción de la especie había sido con un ejemplar de Uruguay, o un alemán, por ejemplo, y que uno cuando describe una especie, o eso, que le ponen nombre, bueno, todo eso, toda la forma y todas las características que tiene, lo tiene que dejar en una colección, ¿no?, tiene que estar en una colección a disposición para todos. Estás todo medio curioso, ¿no?, no sé. Todas esas, varias especies fueron descritas con ejemplares de Uruguay, pero ninguno estaba en Uruguay, están en Europa. Bueno, sí, y bueno, y lo que sí también encontramos, así siguiendo tu pregunta, es que algunas especies no, no, posiblemente sean sinónimos, que es cuando se describe varias veces, como con diferentes nombres, siendo la misma, y tal, lo que sí también, por el tiempo, estuvimos como mejorando, agregando material a la colección, ¿no?, como, ya sea como con datos de otros puntos de distribución, o algunos, había, por ejemplo, un par de especies, había solo uno, un ejemplar, que claro, es como de oro, ¿no? Porque el tipo es el único, y bueno, con el tiempo, bueno, parecería que son especies más raras de encontrar, y bueno, se encontró. Algo que sí también pasó es que hay algunas, hay por lo menos una especie, o más de una tal vez, que todavía no se encontró, no se encontró el ejemplar, pero sabemos que está. ¿Cómo sabemos? Bueno, por un lado, en un caso que tengo el registro de foto de un ejemplar de una especie, de una familia, que tal, no hay ningún ejemplar en colección, y que tengo una foto de hace unos años, en un punto de Uruguay, pero claro, si no está el ejemplar, no se puede, para como científico, ¿no?, claro, decir, bueno, está esta especie acá porque nadie lo puede corroborar, ¿no? Y otra de las cosas que hicimos en el catálogo fue agregar información sobre las, lo que se llaman, ootecas. Las azotecas son unas estructuras que hacen las hembras donde colocan los huevos, son como una masa esponjosa, un poco esponjosa, sí, dura al mismo tiempo, que colocan en la vegetación, y resulta que la forma de las azotecas nos puede predecir de alguna forma o acercar a qué especie, de qué especie es, ¿no? No en todos los casos es tan lineal, pero con las pocas especies que hay en Uruguay, comparado con, no sé, más tropicales, que hay más especies, acá en Uruguay no hay tanta diversidad. Viendo la azoteca uno ya puede saber de qué especie es. Y me ha pasado en este tiempo que he encontrado azotecas que no corresponden con ninguna de las especies que conocemos. Drama. Entonces, claro, drama. Entonces, bueno, eso ya nos da una pista de que todavía hay especies que no se sabe, ya sea por la foto o por las azotecas, que todavía se puede seguir conociendo, descubriendo cosas de la diversidad de mantis en Uruguay. Ah, qué genial. Pero la investigación no termina, ¿eh? Encontramos un montón de especies, hay una mantis misteriosa que solo tenemos una foto, o sea, más difícil que pie grande, porque pie grande hay montones de fotos. Sí. Aparte, esta especie, la de la foto, es una familia, además tiene como eso de interesante, es una familia de mantis que imitan hojas secas. No. Sí. Entonces, bueno, por ahora, si alguien lo encuentra, hola. Me encanta. Y bueno, eso, y eso en realidad, como decía al principio, fue como la base, ¿no? Para por lo menos lo que a mí me interesa investigar, lo que más me gusta, que es todo lo que tiene que ver con la reproducción, el comportamiento, o comportamiento sexual también. Obviamente, para investigar todo eso, se precisa saber qué especies eran, ¿no? Y bueno, esa fue la base a otras cosas que, bueno, lo primero que ocurrió fue que, de todo lo que había en la colección, un tercio de la colección se trataba de una especie. O sea, que una de cada tres mantis que encontrábamos se trataba de esta, que se llama Bruneria subaptera, es un nombre científico, y le decimos mantis pato, porque es bien finita, larga, es muy común en Uruguay, muy común en los pastizales. El color puede ser verde, como el pasto fresco, o marrón bellecito, como el pasto seco, y bueno, lo que encontramos es eso, como un tercio de la colección se trataba de esta especie, y lo que nos llamó mucho la atención es que se trataban todas las que venían de Uruguay, que habían sido colectadas en Uruguay, eran hembras. Y nada, y eso es bastante curioso, porque, por un lado, nada, da como una pista que algo puede estar ocurriendo, y por otro, de eso. Es como mucho, claro. Si hay hembras es un poco mucho, si tenés cuatro, cinco, dale, pero cien, es raro. Sí, total. Y eso, y seguíamos yendo al campo y solamente encontrábamos hembras. Entonces también era, y lo que tiene también que apoyaba como nuestra curiosidad, o que amortaba nuestra curiosidad, es que, por un lado, para otros países de la misma especie, se nombraba de que había misma cantidad de machos y hembras, ¿no? Como una relación uno a uno, un macho por cada hembra, que es lo común, por decirlo de alguna forma, lo normal. Y por otro lado, en realidad, los machos son mucho más fáciles de encontrar que las hembras en algunas especies de mantel, ¿no? Pero en la mayoría de las especies que hay en Uruguay, o las más comunes, es más frecuente encontrar machos que hembras, porque los machos vuelan y las hembras no. Los machos tienen alas hasta el final del abdomen, las hembras tienen alas muy cortitas, que es casi como que no, como si no tuvieran alas, son muy cortitas. Y, bueno, los machos son voladores activos. Entonces, uno caminando por el campo, por ejemplo, con otras especies ocurre que uno va caminando y los machos salen volando. Porque, ¿no? Si uno toca el pasto, la planta en donde estaba posado, salió volando, te voy a salir de acá. Pero en esta, claro, nada, es como, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser? Si los machos son tan comunes de encontrar. Además, otra cosa que me viene ahora es que los machos se suelen encontrar, por ejemplo, las noches de verano de mucho calor aparecen como en las casas de afuera, abajo de la luz, en los patios también. Y, bueno, no estaba pasando eso con, parecería que no estaba pasando eso con esta especie que en la que solo se encontraron hembras en la colección. Entonces, ahí surgió, bueno, nuestra pregunta fue si, nada, si eso que vimos en colección reflejaba lo que estaba pasando en la naturaleza o era una muy buena casualidad, mucha casualidad, obviamente lo teníamos que salir a corroborar. Y, bueno, lo que hicimos fue, durante un año, ir a dos localidades del sur de Uruguay. Fuimos a Araminda, en Canelones, y al Parque Leco, en Montevideo. Y ahí hicimos muestreos bimensuales, o sea, un mes y un mes, ¿no? Durante todo un año, a estas dos localidades, y hicimos muestreos. Obviamente, todos los muestreos con las mismas características, ¿no? Las mismas condiciones. Bueno, ya sea por la ola en la que salíamos a muestrear, la cantidad de colectores, el método también de recolección, que era manual, era simplemente acercarse a las plantas y observar, a ver si encontrábamos, y recolectar lo que íbamos encontrando y después veíamos qué era lo que pasaba. Y, bueno, lo que vimos en realidad es que, bueno, durante el año solo se encontraron hembras de diferentes estadios de desarrollo, ¿no? Juveniles, subadultos o adultas, en las dos localidades. Y, bueno, y para corroborar de alguna forma de que ese método de muestreo era adecuado, me fui hasta una localidad en Argentina, en Córdoba, a hacer lo mismo. Hice un muestreo, lo mismo, en la misma hora, con la misma cantidad de colectores, y el mismo método. Y en una hora, que era el tiempo que duraban todos los muestreos, en una hora encontramos tres machos y dos hembras, en Argentina. ¡Guau! En un año en Uruguay, cero machos, todo hembras. ¿Y cómo? Algo está pasando, esta gente que no tiene Netflix, no sé por qué va a ser. ¡El misterio! ¿Qué pasó? Fuió pasando, sí, sí. Porque, bueno, y eso, y lo que encontramos, bueno, fue que, nada, todas hembras, y ahí fue como, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta especie? Y, bueno, y una de las cosas que podía estar ocurriendo, bueno, revisando la bibliografía, con otras especies, o con otros insectos, o con otros grupos, una posibilidad era que se tratara de poblaciones, o que estas hembras tuvieran descendencia, o sea, que tuvieran hijos, sin necesidad de machos, sin necesidad de información genética, ¿no? Los hijos tienen información genética solo de la madre, que es un tipo de reproducción que se llama partenogénesis, y, bueno, tiene como, por un lado, bueno, súper interesante, ¿no? Porque todas las hijas, en este caso, pueden ser, serían clones de la madre, ¿no? Porque es la única información genética, como decías, de la propia madre, no hay ninguna contribución de machos, y nada, y en realidad, según lo que decía la literatura, en realidad, había machos y hembras, en Córdoba vimos machos y hembras, en Brasil, sur de Brasil también, entonces, nada, ¿qué pasa? Y, bueno, para, en realidad, para ver si realmente era lo que estaba ocurriendo y se reproducían así, lo que hicimos fue, bueno, algunas hembras, las llevamos al laboratorio, las criamos hasta adultas, en el laboratorio, y ahí corroboramos que estas hembras no tenían ningún pasado reproductivo, con ningún macho previo. Esto en ciencias se llama, no se ponen loquitas de noche, son unos científicos de calidad. Y, bueno, las criamos, y esperamos a que colocaran la oteca, eso que decía al principio, de que es la estructura donde ponen los huevos, que muchos artrópodos, bueno, bueno, las mantis también, por ejemplo, pueden hacer otecas, aunque no hayan copulado, también es como una forma de liberar masa, liberar ahí, el comportamiento lo hacen igual, y bueno, lo hacen igual, hayan copulado o no. Y bueno, luego de estas hembras de brunería, colectadas de juveniles, criadas en un laboratorio, que eran adultas, vírgenes, ¿no?, sin pasado reproductivo, esperamos a que usé una oteca, y vimos a ver qué era lo que pasaba, a ver si de esas otecas salían hijos o no. Y bueno, eso en realidad, bueno, ahora como contándolos como una frasecita nomás, pero bueno, es casi un año de proceso, ¿no?, entre que los colectás, y que nacen. Y bueno, lo que vimos es que efectivamente sí, tuvimos descendencia de estas hembras vírgenes, así que, nada, estas, por lo menos estas hembras tienen la capacidad, o la, pueden tener hijos sin haber copulado. Y en realidad, bueno, esto sería, este reporte en realidad sería la cuarta especie de mantis, conocida en el mundo, con esta capacidad de reproducirse por parte de los genes, que bueno, que en realidad la más conocida es una, imagina, de Estados Unidos, ¿no?, principalmente de ahí, de esa región, que comparten el género, que es el Bruneria, ¿no?, Bruneria borealis, es la que está en Estados Unidos, y norte de México, y Bruneria subáctera es la que encontramos, la que tenemos en Uruguay. Bruneria borealis, solamente se reproduce por parte de los genes, es famosa, es como el caso, como, clásico, de reproducción por parte de los genes, es el mantis, y bueno, y acá encontramos ahora, bueno, que otra especie del mismo género, puede reproducirse así, y en realidad, bueno, todavía nos queda la pregunta de, nos quedó la, la, la duda de, bueno, está bien, se reproduce así, pero, ¿cómo puede estar pasando que la misma especie, en otras partes del mundo, tenga reproducción, por reducción sexual, con machos y hembras, y bueno, todo cortejo, todo lo que eso conlleva, y acá no, y ahí fue que, bueno, investigando, estuvimos, bueno, encontramos que, que existe una bacteria, que, que es una bacteria que, se hereda por vida materna, por ende, los machos, por más que pueden, están infectados, ¿no?, por ser hijos de, en realidad, no pueden transmitirla, por ende, a la bacteria, así como, dicho, muy así nomás, es mucho más favorable, infectar a una hembra, que un macho, ¿no?, porque si infecta a una hembra, la bacteria se va a dispersar, más, que con el macho, que queda como, sí, un callejón, si salía, me gusta decir, porque como que se traba ahí, y por otro lado, cuantas más hembras hayan poblaciones, mejor la bacteria también, y, y lo que se ha visto con estas bacterias, que bueno, la más conocida es del género Volvaquia, pero hay otras también, lo que se ha visto es que en realidad son capaces, las bacterias son capaces de modificar la reproducción, o la descendencia, bueno, ahora, tiene varias formas de modificar la reproducción, para que haya cada vez más hembras y menos machos, y así la propia bacteria se dispersa mucho más rápido, por lo menos, es como una locura de, una maravilla de la naturaleza, sí, este, y una de las cosas que, de las modificaciones que pueden hacer estas bacterias, para aumentar su dispersión, es provocar, o, sí, la partenogénesis, que las hembras se reproduzcan solamente, sin necesidad de machos, y que las, y se trate, bueno, de todas hijas hembras. Claro, es como que buscaron la manera de que nunca más haya un macho, es exponencial, ¿no? Es como, claro, porque después todas las hijas van a tener una bacteria, y así, todo eso. Claro, y se van a seguir reproduciendo más bacteriogénesis, y van a tener solamente hijas, que se van a reproducir más bacteriogénesis, y si esa bacteria está viviendo su mejor vida. Exacto, en su mejor momento seguro. Sí, sí, y bueno, esta bacteria es bastante común, sí, bastante común, pero, y se ha visto, bueno, que en artrópodos, varios casos, varios reportes, de que esta bacteria en artrópodos provoca, puede provocar este, este tipo de modificaciones. Tiene otras estrategias también esta bacteria, pero bueno, el que a nosotros nos interesaba es la patenogénesis, ¿no? Que es lo que, sí. Y bueno, y ahí, bueno, para ver si, si lo que ocurría con, si lo que podría explicar, lo que, lo que estaba pasando con Bruneria, lo que estaba pasando con Bruneria, se podría explicar con, por infección por Volvaquia, lo que hicimos, bueno, fue ir a, a, al laboratorio también, hacer extracciones de ADN, y ahí ver si, si se encontraban la bacteria en estas muestras. Lo que hicimos también, en realidad, considerando que la bacteria se pasa por vida materna y, y por los ovarios, fue hacer extracción de, ovarios, de las mantis. Y bueno, y eso, en las técnicas que, que utilizamos, fue PCR, este, para ver si, si los ovarios de estas células, se encontraba la bacteria Volvaquia. Y bueno, lo que encontramos, es que, no. Parecería que no, que no está ni, no, no, no encontramos infección por Volvaquia, en estas mantis, y, por ende, todavía no sabemos, qué es lo que, está ocurriendo en Uruguay, que, sí, qué es lo que, provocó, o provoca, que, en Uruguay, haya solamente, hembras, partenogenéticas, sí, en Uruguay, y en otras zonas, la misma especie, porque también lo corroboramos por el ADN, ¿no? Porque podría estar ocurriendo, otros fenómenos que no, corroboramos que se trataba de la misma especie, tienen reproducción sexual, y hay machos y hembras en las poblaciones, y, y bueno, y eso, y lo, como te decía, lo que encontramos es que, no encontramos infección por Volvaquia, así que, los caminos que quedan, bueno, todavía quedan como, bueno, obviamente quedan muchos por, por saber, y nada, y eso es como, como súper curioso, me parece, ¿no? de qué es lo que está pasando, y claro, y en vez de tranquilizarnos, nos provocó como lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, y en realidad, lo que puede estar ocurriendo, hay muchas posibilidades, ¿no? Por un lado, puede ocurrir, puede estar ocurriendo que estén infectadas, por otras bacterias, ¿no? Que no sea Volvaquia. Volvaquia, sí, es como la más conocida, la más reportada, la más, que tiene muchos estudios sobre, sobre este tema, pero existen otras bacterias, pero que no se han encontrado hasta el momento, que sean capaces de modificar la reproducción, aparte de los génesis, en los artrópodos. Entonces, bueno, por eso nuestro interés fue en Volvaquia, y no en las otras, y bueno, por otro lado, puede estar ocurriendo que Uruguay sea un punto donde, sea como el límite de distribución, ¿no? La especie tiene una distribución, bueno, en este caso es neotropical, ¿no? Por varias, por casi todo Sudamérica, y que Uruguay sea como un límite, un borde, y en otras especies, en otras especies, no en otros grupos de insectos, en realidad, de artrópodos en general, se ha encontrado que los límites de distribución, que tengan este tipo de reproducción, por ejemplo, por parte de no genesis, que lo que aumenta, bueno, el fin de realidad es que la especie sigue persistiendo, ¿no? Y que, ¿por qué ocurriría eso? Parecería que es porque los límites de distribución, hay menos cantidad de individuos, y por ende, es más difícil encontrarse, machos y hembras, para reproducirse. Claro, como que podría ser que, bueno, justo sea esta bacteria que tiene este mecanismo, o que también se dio la casualidad, de que justo no llegaron machos, y las hembras dijeron, bueno, a ver, con esto, ahora sí, hay que buscarse la vida, hay que buscarse la vida, sí, no, obviamente, obviamente es un proceso que lleva, bueno, miles de años, pero, pero, sí, o sea, tal vez, teniendo, bueno, el caso de Bruneria Borealis, ¿no? En Norteamérica, tal vez el género tiene como cierta información genética, cierta capacidad, que fue beneficiosa para, ¿no? cuando, cuando es difícil encontrarse, pero, sí. ¿Y tiene alguna manera de saber cuál es la opción? Porque es como que, vos decís, bueno, en la navaja de hoja, la opción más simple suele ser la correcta, pero acá también es como un caso bastante interesante, de que las dos opciones medio que pueden ser, porque, bueno, no probaste todas las bacterias del mundo, y tampoco podés, no sé, buscar la historia, ¿hay alguna manera de saber cuál es cuál? Oh, esto va a seguir siendo un misterio. Y en realidad, es probable que siga siendo un misterio, no lo descarto. No, tampoco voy a, no, puede pasar eso, pero, una posibilidad, bueno, que se nos ocurrió, fue ver qué pasa, vamos a estar bien, tenemos que en Uruguay, por ejemplo, Uruguay, hay solamente hembras, Córdoba, hay machos y hembras. Bueno, ¿qué pasa en los puntos medios? ¿No? En Buenos Aires, por ejemplo. Y bueno, varios puntos, por decir un lugar. Claro, por decir, eso por un lado, después hay otras que han surgido, bueno, también a lo largo de los años, y también surgen muchas ideas o cosas en los congresos, ¿no? El año pasado surgió una idea que para mí estaba, estuvo buenísima, y fue ver qué pasa con las hembras de Córdoba, si no se reproducen. ¿Tienen hijas igual? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Una de las cosas que también quisimos hacer, pero bueno, porque tienes 100% de la pandemia, quedaron como suspendidas, era ir a Córdoba, y ver qué pasaba con, si los machos de Córdoba se sentían atraídos por las hembras de Uruguay. Ah, y no, también eso. Claro. Para la ciencia, necesito mucho café, por la ciencia. Por la ciencia. Estos sacados de contextos suenan peor, o sea, es de fácil. Sí. Y bueno, ideas hay un montón, en realidad como, así como una regla de qué se puede hacer, no, bueno, no, hay como muchos caminos. Lo que pasa muchas veces con la ciencia es eso, que en vez de abrir puertas, o sea, o cerrar una puerta, o abrir una, le abre 8, 10, 15 opciones, ¿no? Y ahí es como, bueno, creo que el camino del investigador es como, sí, es por dónde agarra. Pero sí, hay como mucho por hacer, eso, la idea era como, inicial obviamente, era como, nada, conocer más sobre este grupo, y bueno, terminó surgiendo algo súper interesante, que, bueno, vamos a ver cuándo logramos acercarnos a lo que está ocurriendo. Ahora en realidad, estoy trabajando más con otra especie, es así. Es más normal, hay machos y hembras, no tiene tanto misterio. Literal, sí, sí, es una especie de la misma, de la misma familia, que hay machos y hembras, y ver cómo es el cortejo, y nada, porque las mantis, lo que tienen también, son conocidas porque las hembras, se comen la cabeza de los machos durante la cocina. Yo te iba a preguntar eso, si no sería que justo esta, esta Brunelia de acá, era que se los comían todos, y nadie sabía. Y bueno, capaz, claro, capaz que se los comieron a todos, y llegó un momento y dije, paja, hicimos. Y nada, eso, es como ver que, bueno, era esta especie que es de la misma familia, cómo es el comportamiento sexual, que en realidad, a pesar de que ocurre eso de la fama, de lo que se llama canibalismo sexual, que es cuando la hembra se alimenta, come al macho durante la cópula, durante o después, no se sabe, se sabe muy, muy, muy poco sobre especies, de, bueno, el comportamiento general, pero principalmente sexual, de especies de la región neotropical, que es donde estamos nosotros, ¿no? Así como, de otra forma de decir, como de Sudamérica, no es literal, pero bueno, de esta región. Y se sabe muy poco, entonces, bueno, ver qué es lo que ocurre. Con el canibalismo, el canibalismo también pasa que, es difícil, ha sido difícil en realidad, por un lado, como, que bueno, las hembras pueden canibalizar a los machos, pero también puede ocurrir de que las hembras, están hambrientas, ¿no? Ajá. Y, bueno, como, separar eso de, si es parte del cortejo, que la hembra se lo coma, la hembra se lo coma, como, la hembra, la hembra, y, la hembra, la hembra, la hembra. Gracias. 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 Gracias.